Aquí podemos ver atrás mío las cajas de las motos y hoy veremos los precios, los modelos y las ofertas de Wanzin Así que quédate del vídeo hasta el final y ¡ahí estamos! Bien gente vamos a conocer un poquito más de Wanzin, este es el almacén central Como pueden ver aquí están las cajas completas de las motos, arriba están los modelos, acá están los chasis Estos chasis son para los cargueros, obviamente los arman Básicamente aquí llega toda, 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 toda la mercadería de Wanzin desde China Este es el almacén central, aquí lo guardan, aquí lo almacenan y es de aquí de donde se distribuye a todo el Perú Es un almacén muy grande, no sé si se notará en la cámara pero vamos a darnos una vueltita A ver aquí tenemos las ruedas, estas son para los cargueros, los furgones Acá están los ejes, listos ya para ser armados En una de esas cajas está tu moto, así que tú tienes que buscar la moto que más te gusta Y obviamente lo vas a recibir de primera mano Con el tema de repuestos dijeron que Wanzin no tiene ningún inconveniente, cobertura a nivel nacional Supongo que esos son los repuestos pero como pueden ver es un almacén grande Con toda la confianza puedes pedir tu moto Ya saben esto es Wanzin y no se olviden dar me gusta, compartir y lo importante Y ya sabes si tú quieres apoyar al canal, abajo hay el botón de unirse Desde 5 soles puedes apoyar al canal, ya tú sabes cómo va para poder llevarte contenido del bueno, ofertas y novedades Bien gente motera, aquí me encuentro con Cielo, Cielo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Ella va a ser la encargada hoy de mostrarnos todas las motos de Wanzin Así que vamos a empezar Bien Cielo, a ver coméntame sobre esta moto Bueno este es el modelo Flash 150 Como pueden observar tiene el disco de frenos en la llanta delantera En la posterior tiene tambor Cuenta con una velocidad máxima de 90 kilómetros aproximadamente ¿Este modelo en qué color lo encontramos? En ese modelo tienes en color rojo, azul, blanco y negro Perfecto, ya saben el precio de esta moto en la descripción del video en el link de cotizar Ya, este modelo es la misma pero en azul En azul, correcto Perfecto, a ver ¿Y este de aquí? Este es el modelo E.T. es uno de los modelos que más son vendidos para el uso de delivery También cuenta con disco de frenos en la llanta delantera En la posterior tiene tambor Tiene 5 velocidades Tiene su tablero analógico Vienen, comentarte también que vienen con sensor de alarma en esos modelos Como en el Flash y la E.T. Perfecto, ¿Esta moto se utiliza para trabajo también? Sí, es uno de los modelos más vendidos para el uso de delivery Ya, y este es el modelo Caimán A ver, este modelo Caimán, cuéntanos Así es, este es el modelo Caimán La 157H que cuenta con el disco de frenos en la llanta delantera En la posterior tiene tambor, tiene tablero digital, luces LED, carga USB, cuenta con 5 velocidades En su rendimiento por galón aproximadamente de 140 a 160 kilómetros La velocidad máxima también es de 100 kilómetros a 140 Esta moto también se puede utilizar para trabajo, es especial Sí, es uno de los modelos más vendidos para el uso de delivery Vamos a ver esta moto roja que parece, es una naked, ¿no? Esta moto se llama la GOS 200, cuenta con disco de frenos en ambas ruedas En la posterior y en la delantera Ya ¿Este qué motor tiene? 200 Es una cilindrada 200 Esta moto está muy bonita, no la había visto antes, ¿ah? Contamos con dos colores, en color rojo y en color gris Esta moto tiene frenos de disco, me dices, ¿no? Tablero ¿Cómo se llama este modelo? Ghost Fantasma en inglés, Ghost Está bonito, así que si les interesa esta moto, chicos Ya saben, en la caja de comentarios, en el botón de cotizar Directamente el cielo les va a responder con el precio Para que ustedes se puedan hacer de esta moto A ver, ¿qué otra moto nos puedes mostrar? Antes de empezar, gente, te quiero comentar que aquí en la descripción del video Hay un link que dice cotizar moto Ahí vas a poder pedir los precios de la marca OneSync Ya que en el video no van a aparecer Pero aquí en la descripción del video está un link en el que va al... Ya, cielo, ¿y este modelo? Este modelo es la Bullet 150 Cuenta con disco de frenos de la llanta delantera En la posterior cuenta con tambor Tiene cinco velocidades También tiene carga USB El panel digital Ah, tiene el panel digital A ver, vamos a ver Así es Este es el panel de la Bullet A ver, le vamos a hacer el unboxing Así es el panel Es digital y análogo a la vez, ¿no? Tiene lo que es la carga USB ¿Esta moto de cuántos galones es el tanque? Tres galones Esta moto también es especial para uso de delivery Para uso personal ¿Y esta cuánto rinde por galón? Es aproximadamente rinde de 140 a 160 kilómetros Perfecto Es una moto muy ahorrativa Ya saben el precio por privado Por el botón de cotizar de la descripción del video Esta de acá es la modelo Ghost pero en gris ¿No? Aquí muchachos podemos ver Es la modelo Ghost pero en gris Anteriormente lo vimos en roja Luego tienen esta moto de acá Esta moto, coméntame, es la Rebel 200 Este modelo Rebel 200 Cuenta con disco de frenos en la llanta delantera En la posterior tambor Es una moto diseñada a todo terreno Tiene su tablero también como puedes observar aquí Analógico También tiene tres galones Cuenta con 12 litros El diseño es muy bonita esta de acá Esta todo terreno Es una todo terreno pero bien estilizada ¿No? Bien bonita Y esta de aquí Esta 200 ¿Qué modelo es? La Ranger La Ranger 200 Es un modelo nuevo que recién se ha lanzado al mercado También cuenta con disco de frenos en la llanta delantera En la posterior tiene tambor Los motores de la marca OneSim son varilla En lo que es más comercial ¿Este motor es varillero o es de cadena? Varillero ¿Y esta moto en qué color la encuentran? Encuentra en color rojo, azul Y en el color negro Vamos viendo otros modelos Por ejemplo esta de aquí Que es el modelo chacarero ¿No? Bueno le dicen chacarero Pero esta es una moto Que ya viene protegida por todos lados Miren la comodidad que tiene Tiene acá este A ver Ah, para que puedas cargar Ahí ¿Esto es para Para los pies? Para llevar cargado como los vasos Al costado Para paquetes Esta moto la lleva más para lo que es el uso de troches Que es para provincia ¿No? Ah, ya perfecto Si tú estás en provincia Y tu terreno es agreste Con esta puedes llevar Mira Tienes para cargar adelante Tiene para cargar a los costados Atrás Viene con el protector De los sliders Para el motor Viene con la protección de guardafango Guardafango alto Para que no se te vaya a atascar con el fango Esta moto está muy bonita ¿Este qué modelo es? Esta es la La Wanzin 150 G2 Luego tenemos Esta de acá también En rojo Esta moto roja ¿Qué modelo es? Esta es la Que ha salido también recién en el mercado Que se ha lanzado También es un modelo a todo terreno Chacarero Perfecto Vamos a ver Cómo tiene este la Igual Mira Cuenta con la protección de faro Protección de manos Esta ya viene con Aros de rayos Esta es claro La diferencia por ejemplo Si ustedes se preguntan Entre rayos y aleación Es que esta sí le puedes dar duro contra la roca Sin temor a que se parta De igual manera Tiene su posapiés Muy cómoda la moto Para trabajo Para que tú lo lleves a la trocha Muy buena moto Y dime En el tema de los repuestos Wanzin ¿Qué tal está? Estamos muy bien posicionados En lo que es Los repuestos Ahora Esta moto verde ¿Este qué modelo es? ¿La Bullet? La Bullet También es uno de los colores Que tenemos disponibles En el modelo Bullet En color blanco Azul Rojo Los puedes encontrar Esta ya la vimos Pero vamos a darle una review Más de cerca Ahí está Tiene un carenado Un poco deportiva Tiene sus luces LED Está muy bonita la moto Y sobre todo Que en Wanzin Si tienes la confianza Como dicen De que tienes los repuestos Esta ya la vimos ¿No? Sí Es la IT Perfecto A ver ¿Qué otro modelo tienes para mostrarnos? Coméntame Esta moto todo de terreno ¿Qué modelo es? Este modelo se llama La Mantis 200 Vamos a ver Cómo es la Mantis 200 De más cerca Vamos a ver el tablero A ver A ver Coméntame un poco Sobre esta moto ¿Qué características tiene? Esta moto Es una moto Diseñada a todo terreno Modelo cross ¿Puede para aquí? Para que pueda A ver los aros Esta es un aro 21 También la puedes encontrar Disponible en aro 17 El motor es varilla Tiene disco de frenos En la llanta delantera En la posterior Tiene tambor Esta moto si es todo terreno ¿No? ¿Qué motor es? 200 200 Esta moto está muy bonita chicos Si ustedes lo pueden ver Es grande Es alta A ver Yo voy a hacer la prueba De que me voy a subir A ver si lo va a agarrar Un ratito la cámara Para que me suba ¡Gracias! ¡Gracias! Si es una moto Alta relativamente Así que si vas a poder Pasar obstáculos Y de todo Con esta moto La 200 A ver Esta también Es de 200 La Scorpion Si Esta es una Modelo de Scorpion Motor 200 También es un modelo A todo terreno Modelo cross ¿Esto de acá del carenado Son luces LED? Si Son luces LED Perfecto Esta ya tiene un estilo Ya más Más enduro Un poco más delgada Pero igual se ve grande Se ve potente Es una moto One-Sync No se olviden Que tiene el tema De la cobertura de repuestos A nivel nacional Con eso no vas a tener Ningún inconveniente Está muy bonita esta moto Y esta de acá La Esta si es el motor encadenado ¿Qué más? ¿Qué otras características Tiene esta moto? Ah ya Este tiene un tablero diferente ¿No? Tiene un tablero diferente Donde puedes encontrar El velocímetro El panel digital También cuenta con Un carga UCB Esta tiene 5 cambios El freno adelante Es con disco El de atrás es tambor También es una todoterreno ¿Esta qué motor es? Un motor 200 El acabo Si está bonita la moto Se ve elegante Pueden ver el escape Ya lo tiene hacia arriba Aquí Es una moto muy bonita Es de la G7 200 Y esta moto Es la Trax 200 Uno también De nuestros modelos Más vendidos En motores varía Tiene disco de frenos En la llanta delantera En la posterior Tiene tambor Por su modelo Por su diseño Es uno de los más vendidos Se ve muy bonita El carenado Se ve así Un poco Un poco agresivo Se ve Se ve bonita Vamos a hacerle una toma De adelante A ver Ahí está Esta es la Trax 200 Como pueden ver Es una motazo Si tiene una pinta Así de todoterreno Pero a no dar Y aparte ya viene Con la protección Para faro Mira En ese cuenta Aquí tiene una protección De faro Se trae el protector De manos También con luces LED Es una motazo Está muy bonita La Trax 200 Chicos Ya saben En la marca Wanzin Y esta chacarera Ya la vimos Es la que estaba al final Pero esta es en color rojo Ahí para que la vean De nuevo Está completísima Mira Viene con los guardafangos Protector de faro Y todo Es una dama media Que tiene Wanzin El modelo se llama Energy 180 La Energy 180 Como pueden ver Miren el acabado De esta moto Es precioso Tiene acabados Así en color aluminio Color rojo El carenado deportivo Viene con Freno de disco adelante Horquilla invertida Y atrás también Trae lo que es El freno El freno De disco De disco también Es una moto Muy bonita Las líneas se ven Deportivas Se ven futuristas Es un diseño Muy moderno Me gusta Por lo general Las pisteras Tienen ese aspecto La marca es Plusone También la encuentras En Wanzin Esta cuenta con 6 velocidades Cuenta con 6 velocidades Es muy bonita esta moto Bien gente Esos son todos los modelos Que vas a encontrar Aquí en la marca Wanzin Cielo ¿Dónde está ubicada la tienda? Nosotros nos ubicamos En Avenida La Marina Número 800 Pueblo Libre Ya saben Si ustedes quieren Venir a visitar Wanzin Esa es la dirección Y para cotizar online Abajo en el botón de cotizar Van a dejar sus datos El modelo Y acá Cielo lo va a atender gustosamente Despídete de toda la gente Chao chicos Listo Gracias